El presidente acaba de invitar a Fujimori bajo la supuesta... el supuesto motivo de que está enfermo. ¿Está anciano? Sí, y que está enfermo. Entonces, bajo la premisa de que está enfermo, podrían también el abogado de Nervo Guzmán pedir que también está enfermo, también está viejo y también se libere. Lo que sí sé es que en el último juicio que le hicieron, que es su última aparición pública, se le veía muy mal. Pero, o sea, yo sí es un señor mayor, y eso queda claro, y debe ser enfermo como cualquier señor mayor. Sea quien sea, no pierdan por su dignidad por el simple hecho de ser preso, ¿no? Nuestra pena máxima en el Perú es de 25 años, excepto Nervo Guzmán, que tiene cadena perpetua por traición a la patria. Pero es el único que ha sido juzgado por traición a la patria. Todos los demás tienen pena privativa de la libertad de 25 años, lo cual quiere decir que ya deberían ser liberados, porque ya cumplieron su condena. El congresista Edwin Donaire estuvo en el lugar de la memoria de incógnito y registró este video y luego hizo una denuncia ante la cual el Ministerio de Cultura reaccionó, me parece, con bastante celeridad. Estamos con la ministra Patricia Balbuena para hablar de esta polémica. ¿Cómo está, ministra? Gracias por venir. Buenas noches. Gracias a ti por la invitación. ¿La sorprendió la denuncia del congresista Donaire? En realidad, nosotros ya teníamos conocimiento de la visita que el congresista Donaire hizo, de la presentación en la Comisión de Defensa, que se había hecho de días previos también, que luego fue con los ministros de Interior y Defensa el día lunes. Es más, habíamos ya establecido conversación con el congresista Donaire y también hemos recibido pedidos de información ya de otros congresistas. La impresión del congresista Donaire es que el discurso que se le da a la gente que va a visitar el LUM tiene un alto contenido de apología al terrorismo, al senderismo. ¿Ustedes qué medidas han tomado luego de esta denuncia? A ver, creo que hay varias cosas, ¿no? Primero, reconocer que el lugar de la memoria es un lugar que nació para ser un sitio, digamos, de memoria. Y es un sitio en el cual lo que buscamos es recordar lo que nos pasó en el periodo de violencia, en los años 80 y los 2000, y reconocer que hubo víctimas. Entonces, siempre es complejo, ¿no?, estos procesos y estos periodos y creo que lo que ha habido y del video lo que hemos escuchado es que no se ha cumplido con ciertas reglas, digamos, ¿no?, que se deben cuidar en esos espacios, sobre todo en estos espacios. Sí, es verdad, porque hasta ahora los peruanos no nos terminamos de poner de acuerdo respecto de qué fue lo que nos ocurrió como sociedad hace 30 años, ¿no? Si es guerra interna, si es únicamente terrorismo, si hubo también terrorismo de Estado, la nomenclatura y el relato es tan sensible. Porque justamente es un relato también, ¿no? Y es un relato que tiene demasiadas voces y es un relato, por tanto, que tiene que ser manejado con mucho respeto. Y parte de ese respeto significa que tiene que ser trabajado con mucho profesionalismo, con mucha cautela, con mucho cuidado, por justamente el respeto a las víctimas. ¿Hubo descuidos, entonces, en el mundo? Lo que creemos es que justamente es una de las cosas cuando tú preguntas qué vamos a hacer, ¿no? Una de las cosas que tenemos es que el lugar de la memoria pasó al Ministerio de Cultura en diciembre del 2015, ¿no? Lo que nosotros ahora tenemos es que el lugar de la memoria no tiene todavía un lugar institucionalizado dentro del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, todavía no está en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio. Es un lugar que tenemos que encontrarle para saber, digamos, por ejemplo, cómo le damos el tratamiento y los recursos, por ejemplo, administrativos, para que pueda contar con personal profesionalizado y preparado para manejar sitios de memoria como este que tenemos en el Perú, tan importantes además. Tenemos además que también trabajar, digamos, en los contenidos, ¿no? Obviamente pasando por un proceso que ya se está haciendo con una comisión que está diseñando los lineamientos que van a dar el contenido, pero tenemos que trabajarlos, ¿no? Justamente parte de eso es el personal, ¿no es cierto? Qué perfil tiene, ¿no? Qué rol tiene, qué contenidos trabaja. Además es una coyuntura en la que la gente está muy sensible ante denuncias como la que escuchamos el otro día de una congresista que tenía por asesora a una ex condenada por terrorismo, ¿no? Todavía no terminamos de digerir el hecho de que Osmán Morote haya salido de la cárcel sin pedir disculpas. Es como que la sociedad está todavía muy sensible a estos temas. Entonces, si de pronto escuchamos que en el LUM hay una persona que aparentemente con la mejor voluntad de informar, pero con ciertos sesgos, ¿no? A eso me refería, sí. Puede llevar a confusión a la gente. A eso me refería, digamos, ¿no? Con parte, digamos, del tema del respeto a las víctimas implica el trabajo con el cuidado que merece y el profesionalismo en el desarrollo del personal hacia los contenidos, ¿no? Porque justamente lo que queremos evitar son estas situaciones en escenarios donde, como tú señalas, hay todavía una sensibilidad en la cual, digamos, cada... Digamos, es una... estamos demasiado sensibles todavía como sociedad, lo cual, digamos, tiene un lado positivo en el sentido de que nos duele lo que ha pasado, ¿no? Y generamos diversas reacciones, ¿no? Y nos genera resistencias, nos genera diferentes tipos de, digamos, de emotividad. Sí, no es un tema que podamos ser indiferentes. Así es, ¿no? Y cualquier tipo de reacción igual creo que hay que recibirla porque también es expresión de ese proceso. Lamentablemente hay responsabilidades. No sé si se ha removido alguien del cargo luego de esta denuncia. No es lo más importante, pero me parece que igual seguramente es la cuota de política con la que hay que cumplir, ¿no? Claro, ¿no? A eso me refería con que el tema, por ejemplo, ¿no? Una persona que trabaja en un lugar como este no puede dar opiniones personales, ¿no es cierto? Porque nos caben opiniones personales. Las opiniones personales las damos en otros espacios, digamos... Claro, claro. Y entonces ese es un tema, ¿no? Tenemos que guiarnos además por información que también esté absolutamente corroborada y sea de carácter oficial para poder nosotros transmitirla. Nosotros, digamos, tenemos que garantizar esas condiciones y en la medida que el personal que no cumpla con ese tipo de reglas básicas de trabajo, tenemos entonces que retirarlas, ¿no? Para poder entonces asegurarnos que esto no se vuelvan a repetir. Este tipo de situaciones no se puedan volver a repetir. ¿Cuántas personas han sido retiradas? Bueno, en principio hemos retirado a la persona que aparece en el video, ¿no? Sí. Y luego, digamos, sin ningún tipo de otro tipo de retiro o cambios en el ministerio ha tenido que ver con esto, digamos, ¿no? ¿La persona encargada de la dirección del museo? No, no. ¿Del lugar, no? En realidad, como te decía al inicio, ¿no? Parte de la institucionalidad del ministerio es que esto está ahorita formalmente adscrito a la Secretaría General del Ministerio, que es la área de la gerencia administrativa del sector, ¿no? Y más bien lo que queremos es encargarla a un área temática, a la parte emisional técnica que le pueda dar contenido. Eso es parte de ordenar la casa, ¿no? Y los cambios que hemos estado dando más bien son cambios de otro tipo por los cambios propios del cambio de, digamos, en la gestión. Yo acabo de entrar también casi hace un mes y hemos hecho cambios en los viceministerios. Y los viceministros que han ingresado, hoy día hemos, por ejemplo, hemos hecho un cambio, hemos hecho, digamos, ¿no? La renuncia de nuestro viceministro de Patrimonio, este, ha sido hoy, hoy día ha entrado el nuevo viceministro. Ahora, ¿el lugar de la memoria figura dentro de sus prioridades? Considerando que, claro, en el mejor de los casos usted se quedará en el cargo hasta el 2021. ¿Es parte, digamos, de los temas que usted quiere ver personalmente durante su gestión? Digamos, el lugar de la memoria es un lugar al que hay que cuidar mucho, ¿no? Al que hay que cuidar mucho y por eso ahora, digamos, ¿no? Hace ya unos días se encargó a un asesor del despacho ministerial para que justamente, directamente lo podamos ver juntos, ¿no? Este, y atender la problemática de LUN y las cosas que hay que ir resolviendo. Porque lo que justamente queremos, ¿no? Es que nuestro país merece un sitio de memoria, merece un lugar donde todas las víctimas, digamos, víctimas de quien sea, ¿no? Puedan sentir que hay un espacio donde puedan ir y recordar, sentirse que el Perú reconoce, la nación reconoce, todos reconocemos que vivimos lo que vivimos. Usted es de la opinión, por ejemplo, que es la tesis que algunos sostienen de que se debería formular otro informe paralelo o complementario del de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Usted cree que ese documento es definitivo, que podría generarse un espacio para otra experiencia como aquella? Bueno, no hay nunca un documento, digamos, definitivo. Lo que el Estado toma es un documento que lo toma como formal u oficial para a partir de eso tomar políticas públicas, que es para lo que sirvió el informe de la CBR. No nos olvidemos que a partir de eso se inicia, por ejemplo, el Plan Integral de Reparaciones. No nos olvidemos que a partir de eso se inicia el Registro Único de Víctimas. No nos olvidemos que a partir de eso se inicia la Comisión Multisectorial para atender también todo el tema de las reparaciones, tanto individuales como colectivas a las víctimas. Importante que lo diga, porque a veces la gente se queda en el hecho de que la Comisión dio unas cifras con las que no se puede estar de acuerdo, pero lo otro es bien valioso. Claro, la Comisión de la Verdad señala que hubo un número aproximado de víctimas, ¿no? Luego, a partir de ahora, en la instancia que está dentro del Ministerio de Justicia, el Registro Único de Víctimas señala un número que para entonces es el número oficial de víctimas y la lista es la que aparece en el Registro Único de Víctimas, ¿no es cierto? Y de la cual como entidades oficiales nos basamos, ¿no? Para terminar con este tema, ¿usted entonces se compromete a que el lugar de la memoria sea un espacio más convocante? Porque, claro, para muchos congresistas, sobre todo pienso en algunos del fujimorismo, el lugar de la memoria es algo así como, no sé, el nicho de los rojos, ¿no? Que hay un pulso caviar animando la gestión del LUM y no debería existir esa percepción. Es muy complejo, ¿no? Y eso lo hemos vivido en toda América Latina, digamos, en todos los países, digamos, no es un fenómeno que solamente es en el Perú. Digamos, creo yo que es parte del proceso histórico de poder ir sanando, ¿no? Y que creo que el lugar de la memoria, en el rol que le toca, debe contribuir a ese proceso de sanar como país, como nación, digamos. Y justamente, ¿no? Una de las cosas que creo es importante también en las cuales el Ministerio de Cultura está, que creo, ojalá, que podamos conversar luego sobre las tareas y lo que el Ministerio de Cultura quiere, es llegar al Bicentenario. Y el lugar de la memoria también puede contribuir a llegar al Bicentenario en una lógica de poder sentirnos como parte de un país, de una nación, digamos, que más bien recupera su historia, ¿no? Con lo que implica esta, para poder mirarse más hacia el futuro. Creo que eso es lo que... Yo recuerdo cuando recién se creó el Ministerio, me parece que era el Ministro Peirano el primero en asumir la cartera. Parecía un apéndice del Ejecutivo que dedicaría a su trabajo básicamente a asuntos de patrimonio, pero con los años el Ministerio de Cultura ha ido tomando parte de más de una discusión, ¿no? Hoy, por ejemplo, hace unos días hubo una denuncia también en un programa deportivo, se interpretó a un personaje afrodescendiente como caricaturizándolo y usted también tuvo que hacer un pronunciamiento al respecto, ¿no? Usted siente que hoy hay bastantes más temas que le competen al Ministerio que hace años no estaban en la agenda, ¿no? Es que en el Perú un Ministerio de Cultura es como el Perú mismo, ¿no? O sea, yo siempre creo, y lo dije también en el Congreso, el Ministerio de Cultura no es un Ministerio menor y no puede ser un Ministerio menor en un país como el Perú. No solamente por la parte patrimonial, sino por la diversidad que tiene. La diversidad... Tenemos 55 pueblos, 47 lenguas, cerca de 6.000 comunidades campesinas, cerca de 2.000 comunidades nativas. O sea, las posibilidades que tenemos, digamos, son infinitas en diversidad de todo, de todo, patrimoniales desde lo, digamos, el arqueológico, muebles, inmuebles, inmaterial, lo moderno, lo colonial. El Ministerio de Cultura tiene todo. Tiene desde los que vemos, digamos, del Complejo Guari, Marca Huamachuco, el Huaca del Suelo y la Luna, hasta las expresiones de arte, libro, ¿no? En nuestra Dirección de Promoción del Libro tenemos los siete elencos nacionales, tenemos IRTP, tenemos... O sea... Ahora, y junto con eso, claro, también se tienen que cubrir un poco las emergencias de las denuncias que van sonando y saltando más, ¿no? Pero tienes ahora un Ministerio que puede decir. O sea, que puede decir que frente a la diversidad, digamos, la respuesta del racismo no es lo más positivo. ¿Usted siente que la sociedad peruana se ha vuelto más racista con el paso de los años? Yo creo que es parte de todo un proceso, ¿no? O sea, digamos, son como expresiones, digamos, también sientes más rechazo, ¿no? Digamos, no podría haber sido seguramente hace algunos años que esta figura hubiera parecido muy normal para mucha gente y a nadie le hubiera llamado la atención. Se han incrementado las dos cosas, ¿no? Hay más casos de racismo, pero también hay más indignación para denunciarlo. Pero puede ser parte del mismo proceso, ¿no? O sea, es decir, hay como ante esa misma fuerza, tal vez hay una ley de física ahí, ¿no? Ante el mismo movimiento hay la misma resistencia, digamos, y es parte de lo que nos cuesta el ir avanzando, ¿no? Y bueno, pero igual se mueve. Claro. O sea, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Lo importante es eso. Y lo importante es que en ese movimiento el Ministerio de Cultura está, ¿no? Ministra, muchas gracias por venir. Y por aclararnos el tema del LUM y por dejarnos en claro que la suya es una agenda que tiene muy claro que el 2021 hay que llegar con algunas conquistas que me imagino nos seguirán materializando con el paso de los años. Sí, y además ir reconociendo que vamos avanzando también, ¿no? Porque creo que, y lo que yo he mencionado, ¿no? Estamos como Ministerio visibilizando estos avances que no solamente son avances del Ministerio, son avances de la sociedad y que creo que, y que creo que para el público en general debe quedar claro, el Ministerio de Cultura no tolera ninguna, y no, digamos, ni legitima ningún discurso vinculado a ninguna organización terrorista, ¿no? Este, rechazamos todo tipo de práctica, todo tipo de expresión, y más bien lo que queremos es que el lugar de la memoria sea más bien eso, un lugar de reconocimiento y de respeto, ¿no? Muy bien. Un aplauso, por favor, para la Ministra Patricia Barona. Gracias.